El mismo que el gobernador Francisco Aveliá, condecoró con la orden del libertador de Venezuela, fue el actor del vil asesinato de Evangelina Carrizo, de un disparo en la espalda del 4 de marzo del 2004, en una marcha pacífica del municipio Machique de Peliján del Estado de Zulia, dejando a tres jóvenes huérfanos por solo defender el futuro, la democracia y la libertad de Venezuela. Hola, hoy en día han pasado 10 años de aquel asesinato y ese niño ya tiene 25 años de edad y se está dirigiendo a usted, señor presidente. Mi nombre es Freddy Omar Corredor Carrizo, hijo menor de Evangelina Carrizo. Recordando a nuestro libertador, decimos que cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho y por eso hoy en día seguimos defendiendo nuestra patria. Viva los estudiantes, viva Venezuela.